Muy buenas a todos, hoy estamos aquí una vez más con el invitado platino ya aquí de Finman Power, que es Alberto Almirante, es la tercera vez que estamos aquí ya con él, el genio del crossfit y Alberto por si alguien no te conoce, lo primero ya te doy las gracias que ya te la he dado en privado, pero por si alguien no te conoce quiero que te presentes un poco de forma muy breve porque al final como ya te conoce la mayoría creo que no necesita demasiada presentación. Bueno Carlos, muchas gracias, para mí es un placer estar aquí en Finman Power otra vez, siempre lo pasamos muy bien. Bueno yo soy Alberto Almirante, vivo en Estados Unidos desde hace un año, trabajo como entrenador personal y entrenador de crossfit y bueno, mi cuenta de Instagram es arroba almirante barra baja performante. Os recomiendo que le sigáis, que pone cosas muy buenas, sobre todo por ejemplo cuando eran los open de crossfit, yo estaba todo el día, los viernes que era el día que tenía que hacer yo en mi web el open, estaba todo el día, te lo juro, pendiente a que subieses tus consejos porque la verdad que venían de puta madre, eh. Y como la presentación ha sido un poco corta, para romper un poco el hielo en la entrevista y como vamos a hablar de crossfit, quiero que me respondas una pregunta. ¿Crees que el crossfit es un deporte que depende más de lo psicológico o de lo físico? Bueno, la condición física es fundamental para un adecuado rendimiento en base a tu objetivo, ya sea en crossfit o en cualquier deporte, hagamos carrera, hagamos ciclismo, powerlifting, sí que es verdad que el aspecto psicológico es muy importante también, sobre todo en los atletas de alto rendimiento con objetivos competitivos. Hay atletas que tienen pesos muertos de más de 600 libras, como pasó en los anteriores games, más de 250 kilos, y con un muy buen rendimiento en algunas modalidades, en algunos eventos. Pero que a la hora de enfrentarse a los retos de la competición y todo lo que conlleva, por muy buena condición física que tengan, no son lo suficientemente fuertes mentalmente hablando. Entonces, me refiero a cómo afrontan estos eventos nuevos, eventos que no hayan practicado nunca. Aquellos para los que creen no estar tan preparados, o aquellos en los que su rendimiento es peor del que esperaban. A utilizar objetos con los que no hayan tenido experiencia previa, porque en crossfit siempre te vas encontrando algo nuevo cada temporada, a lidiar con jueces que no hagan su trabajo. Entonces, el rendimiento dependerá tanto de la capacidad física como de tu preparación mental, preparación psicológica. Y en cuanto a los atletas de élite se refiere, pues sabiendo que la mayoría que llegan a los games tienen una condición física súper humana, al final el factor psicológico yo creo que es el que marca la diferencia. Yo la verdad que en el tiempo que llevo haciendo crossfit veo que muchas veces lo que marca la diferencia entre hacer lo mejor o peor es que tú creas que puedes hacerlo igual descansando un poco menos o directamente intentar hacerlo un broken y que te lo creas. Pero también es verdad que a veces te lo crees demasiado, intentas hacerle un broken, llegas al fallo en la primera serie y ya eso te lastra para el resto del juego. Así que hay que tener cuidado y no irse tampoco ni a un extremo ni a otro, ni al psicológico ni al físico. Creo que es tan importante eso, el ir conociendo cómo trabaja tu cuerpo, cuál es su desempeño bajo diferentes situaciones y diferentes tipos de pruebas y demás. Y también ir desarrollando esa tolerancia al dolor, esa capacidad para sufrir en un evento en concreto o en un world en concreto. Muy de acuerdo. Y bueno, vamos a hablar a lo largo de la entrevista concretamente sobre movimientos gimnásticos, más concretamente sobre el ring macellar, pero antes quiero hacerte una pregunta así general sobre los gimnásticos y es que ¿por qué crees que tiene tanta importancia ser bueno en movimientos gimnásticos para el cross? Bueno, los gimnásticos son uno de los pilares fundamentales de crossfit, junto con la arterofilia, junto con el trabajo monoestructural de carrera, de bici, de remo, etc. Tienen una importante característica que es que reside, esta característica reside en la dependencia del propio peso corporal como la única fuente de resistencia. Y con los gestos gimnásticos no solo desarrollamos la fuerza, sino también ese control corporal, coordinación, equilibrio y, bueno, algo, etc. También, pues, dentro de lo que viene siendo crossfit, el aspecto más, digamos, competitivo en el Open de crossfit, desde 2011 hasta 2018, antes del Open de este año, hemos tenido cuatro, hemos tenido el 66% de los watts, creo recordar, sí, 66% con algún movimiento gimnástico. Y, bueno, en el Open de este año, cuatro de los cinco watts han incluido algún que otro movimiento gimnástico, sino dos. Entonces, tiene bastante prioridad. Vale. Y una cosa importante es que, bueno, antes que nada, porque he empezado a decir esto de los movimientos gimnásticos, decir, para quien no sepa de qué estamos hablando, que los movimientos gimnásticos son ejercicios con tu propio peso corporal, como pueden ser dominadas, dominadas con keeping, muscle art, incluso las flexiones que se dice push-ups en crossfit. Es decir, ejercicios en los que no requiere un peso externo. Entonces, quiero también, como no requiere un peso externo, que me diga si es muy importante tener un porcentaje de grasa suficientemente bajo para ser bueno en este tipo de ejercicio. Bueno, un porcentaje de grasa bajo ayudaría a que la resistencia a vencer durante la ejecución sea menor. Por el contrario, un exceso de grasa, pues, actuaría como un pequeño lastre o no tan pequeño para nuestro cuerpo, dependiendo de nuestra situación. Aunque probablemente no sea el mejor símil en cuanto a la distribución de ese exceso de grasa por todo el cuerpo, si probamos a hacer dominadas con un chaleco lastrado de 9 kilos, será más complicado, es pura lógica. Lo mismo ocurre a alguien con un exceso de grasa que intenta hacer dominadas estrictas. Así que un porcentaje de grasa bajo ayudará a la ejecución. No es estrictamente necesario tener un porcentaje de grasa muy bajo. Y, bueno, realizar movimientos gimnásticos si tenemos, por ejemplo, sobrepeso también puede ayudarnos a bajar ese porcentaje.